Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número IMEI y el número de serie en Huawei P Smart 2021. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Acerca del teléfono, es la última. Y aquí más abajo aparece el número IMEI y para ver el número de serie hay que pulsar Estado, aquí, y el número de serie se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.